Yo tengo que saber jóvenes cuáles son los signos de alarma en el niño, ¿sí? Cuando el paciente posiblemente puede estar entrando, jóvenes, en un paro cardio-respiratorio. ¿Cuáles son los signos de alarma, jóvenes? Existe una insuficiencia respiratoria grave, por ejemplo, y una insuficiencia cardiovascular grave. En cualquiera de los casos, jóvenes, ya la misma palabrita dice, una insuficiencia quiere decir algo le está faltando. En este caso, como es una insuficiencia respiratoria, una falta o algún problema respiratorio que es grave. Y si yo le coloco una insuficiencia cardiovascular grave, también es algo que le está faltando a nivel del corazoncito. ¿Sí? Verán, jóvenes, que cardíaco, pero cuando yo asocio cardiovascular, ¿sí? Viene a la cabecita, jóvenes, viene a la cabecita, ¿sí? Problemas vasculares también. ¿Ambos de los casos, jóvenes, son signos de alarma? Sí, sí son signos de alarma. Ahora, jóvenes, cuando yo veo una insuficiencia respiratoria grave en el niño, miren cómo está este niñito, jóvenes. Es más que obvio que si le falta la respiración, va a tener una taquimia y cianosis. Miren, si un paciente viene con una taquimia, viene con una cianosis, posiblemente puede tener, jóvenes, una insuficiencia respiratoria grave. Empleo muscular, accesorios, un tiraje, un aleteo, quejidos, disociación, tórax, abdomen. En pocas palabras, ¿qué es eso, jóvenes? ¿Qué es eso? Entonces, cuando yo hablo, jóvenes, cuando yo hablo de una insuficiencia respiratoria, existen signos de alarma en el niño a nivel respiratorio. Miren, eso es una pregunta de examen. Si yo veo a un niño que viene con así, jóvenes, así, así, así. Eso, jóvenes, se llama aleteo nasal. Miren, un niño así. Es porque le está faltando aire, le está faltando oxígeno. Primer signo de alarma, jóvenes, es un aleteo nasal. Miren. Segundo problema, jóvenes, según signo que yo debo realizar, jóvenes, es una retracción del esternón. Miren, el niño así. Se está metiendo, jóvenes, el esternón. Eso, jóvenes, eso, sí, es una retracción esternal. Signos de alarma en el niño. Segundo signo de alarma. Tercer signo de alarma, jóvenes, una remarcación del borde costal. Esto es una remarcación del borde costal. Miren cómo se le está marcando al niño el reborde de las costillitas. Miren. Tercer signo de alarma, jóvenes, que yo tengo que verificar. Repito. El aleteo nasal. Retracción esternal. Retracción esternal. Remarcación del reborde costal. Miren. Es porque, jóvenes, porque tiene un problema respiratorio. Y al momento que se está remarcando el borde costal, es porque el diafragma, sí, está haciendo lo posible para que los pulmones comiencen a funcionar. Miren. Y una disnia y una cianosis muy marcadas. Miren, jóvenes. Esos signos de alarma, por favor, jóvenes, acordarás. Aleteo nasal. Retracción esternal. Marcación del reborde costal o tiraje intercostal. Miren. Sibilancias, quejidos, llantos, como que algo les fatiga. Desesperación. El niño quiere, pero no puede. Miren. Signos de alarma en el niño. Y, por ende, jóvenes, alteración en el nivel de conciencia. Miren cómo está el niñito aquí. Ya está perdiendo la conciencia. ¿Cómo le evalúo yo, jóvenes, con la escala de Glasgow? Miren. Es obvio que este niño no me va a responder a lo que yo le pregunto. Pero me va a responder, jóvenes, a una aplicación de algún dolor. Si muy expensas de que le aplico el dolor, el niño no me responde, jóvenes, puede estar entrando ya en una pérdida de conciencia grave. Acordarásen de eso. Ahora, en una insuficiencia cardiovascular grave, que también son signos de alarma en el niño, una taquicardia casi siempre. Miren. Y una taquimia. ¿Por qué taquicardia, jóvenes? Porque el corazón está trabajando. El corazón está trabajando. Miren. Porque quiere, si puedo el término, quiere reemplazar esa deficiencia aumentando la frecuencia cardíaca. Miren. Y taquimia. Pero lo que más se marca aquí, jóvenes, en insuficiencia respiratoria, una taquimia. Y en insuficiencia cardiovascular, una taquicardia. Todo se aumenta. Es obvio. Porque si la frecuencia respiratoria está disminuida y el paciente necesita respiración, obviamente que la frecuencia respiratoria va a aumentarse. Aquí, miren. Acá, la insuficiencia es cardiovascular. Obviamente, el corazón no puede funcionar. Ya. No está realizando las funciones que necesita. Obviamente, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Taquicardia. Frialdad de piel, podemos entender de pronto una hipotensión. Pulso débil, miren. Y un relleno capilar lento. ¿Qué es el relleno capilar, jóvenes? Es que si yo aplasto cualquier estructura, ya. El rellenado capilar es que se van a quedar blanquitos. Y no existe una buena irrigación sanguínea. ¿Por qué asocio a eso? Porque es obvio. Yo, ¿qué es lo que dije? Cuando yo tengo un problema cardiovascular muy marcado, muy grave, una insuficiencia vascular, el corazón hace y los vasos realizan una pasoconstricción para jóvenes. Toda esa fuerza, toda esa sangre, se siente, jóvenes, en órganos principales. Aquí no me vamos a encontrar, jóvenes, de pronto, que el relleno capilar en los dedos esté al 100%. Porque el cuerpo sabe que uno sin la mano, sin el pie, puede vivir. Pero sin el corazón, sin el cerebro. Porque la sangre tiene que ir al cerebro. ¿Sí? La persona puede morir. Y una alteración en el nivel de la conciencia en ambos puntos. Miren cómo está aquí. Este niño, jóvenes, puede tener taquicardia, frialdad, pulso débil, taquimia, disminución de la diuresis y suficiencia cardiovascular grave. Acá, el niño puede tener igual, pérdida de la conciencia, una taquimia, cianosis, ¿ya? Y lo marcado y la diferencia entre una y otra, jóvenes, es que acá se va a dar el aleteo nasal, la retracción external, un tiraje intercostal. Bien. Jóvenes, acordarásen de eso. De este diapositivo les puedo sacar muchas preguntas. Muy bien. ¿Cómo identificar a un PCR en pediatría? Bien. ¿Cómo identificar? Primero, jóvenes, el nivel de inconsciencia. Yo ya le encuentro al niño y está inconsciente. ¿Ya? Yo no puedo, jóvenes, entenderán. Yo no puedo, jóvenes, de una, realizar el SP. Si no paso al siguiente punto, que es una apnea o respiración agónica, que es del gaspio. Eso se denomina, joven, de respiración agónica, el gaspio. Si yo ya verifiqué que el paciente tiene inconsciencia, si yo ya verifiqué que existe un cese de la respiración o está con una respiración agónica, ¿sí? Y comienzo a verificar la ausencia de pulso o de signos vitales, no se mueve, no respira, no tose. Jóvenes, miren, ahí yo ya estoy identificando, jóvenes, a mi PCR, a mi paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio. Miren, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento comenzaron a hacer el SP, porque yo tengo que verificar primero. Después de que primero vi el nivel de conciencia, de inconsciencia, perdón, vi apnea, cese de la respiración, vi la respiración agónica, que es del gaspio. Luego, jóvenes, vi que ya está con ausencia de los signos vitales. No se mueve, no respira. Y no, así. Recapitulando lo que ya vamos a ver cómo se hace, porque ahorita estamos solo identificando a nuestros pacientes, a nuestros PCR. Después ya vamos a aplicar el RCP, tanto en los niños como en los adultos. Acordarásen de eso. Ya. ¿Qué es la reanimación cardio-pulmonar básica? Miren, y ahorita ya voy a hablar de la reanimación. Incluye una serie de pasos, el ABC del apoyo vital. ¿Sí? ¿Qué es el ABC, jóvenes? Abrir vías. ¿Sí? Abrir vías. Verificar respiración y cabeza hacia atrás. Miren. ¿Qué es el ABC, jóvenes? El ABC es abrir vías. ¿Ya? Una, verificar la respiración y la cabeza hacia atrás. Bien. ¿Por qué digo del apoyo vital? Porque así comienza el RCP. Así comienza. Ya les voy a poner unas imágenes, jóvenes, para que vean. Diseñada para el reconocimiento de los principales signos vitales. Miren. ¿Por qué se hace eso? Porque yo tengo que tener, jóvenes, ¿qué? Un signo vital es la respiración. Yo tengo que valorar cómo está la respiración. Y también valorar, jóvenes, si existe frecuencia respiratoria. Ahora, ya asociado a lo que es la frecuencia respiratoria, otro signo también característico, jóvenes, es el pulso. Si yo no tengo una sensación de pulso, difícilmente se me va a poder dificultar. Sí, lo que es el conteo de la frecuencia cardíaca. Por eso, jóvenes, diseñada para el reconocimiento de los principales signos. En este caso, el principal signo respiratorio y cardíaco. Miren. Todo paciente con PCR debe ser reanimado. Miren. ¿Qué es que pierda todo esto? Si estamos claros. Si de pronto no existe la pérdida de la conciencia, de pronto la respiración está presente, pero es muy débil, de pronto sí me responde, jóvenes, yo no tengo por qué estarle realizando el SP. Acordarásen de eso. Primero, el nivel de conciencia disminuido, por no decir perdido. Apnea o una respiración agónica. Con ausencia de pulso, signos vitales, ya. No se mueven, no responden, no tiene tos, jóvenes, ahí prosigo a verificar primero el paciente. Y todo paciente que es un posible PCR, que está echando en un posible paro cardíaco respiratorio, jóvenes, necesita un RCP. Ya. Una reanimación cardio-pulmonar. Si estamos claros, acordarásen de eso. Ahora, las condiciones para no realizar, para no realizar, jóvenes, una reanimación. ¿Qué es lo que yo tengo que saber para no realizar una reanimación? Primero, jóvenes, un estadio terminal de una enfermedad crónica o incurable. Miren ustedes. Por eso es que un paciente, a lo menos, y a ustedes van a ir escuchando lo que es cuidados paliativos. ¿Qué es el cuidado paliativo, jóvenes? Es donde la persona va a fallecer. O sea, ya tiene una enfermedad terminal, que dentro de lo que caben jóvenes, ahí le hago firmar a mi paciente. ¿Ya? Los familiares dicen, no, es que mi papá ya no desiste. Está agonizando y le tienen solo con soporte vital, le tienen ahí como equipos. ¿Qué signos de equipos del paciente va a fallecer? Entonces, ¿qué es lo que hacen los familiares? Dicen, a ver, yo le voy a firmar una hojita para no realizar una reanimación cuando son pacientes terminales o incurables. ¿Sí estamos claros? Entonces, al médico, ¿qué le dicen? Que si el paciente entra en un paro, caso respiratorio, no actúe. No le realicen un RCP. Miren, en ese caso, jóvenes, no se realiza un RCP, una reanimación. Imposibilidad de establecer las funciones nerviosas superiores. Es cuando el paciente ya perdió, si estamos claros, ya me di cuenta, ya existe de pronto un desfase, ya se perdió la conexión con el cerebro. Miren, ya no puedo realizar un RCP. Una destrucción traumática del cerebro, un rigor mortis, signos de descompensación, pero graves. Miren ustedes. Si el paciente viene y tiene una ciencia, es que pasa, le golpeó la cabeza, pero todavía respira. Y le ven que está, ya no se puede realizar una reanimación, jóvenes. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está con un traumatismo muy grave. ¿Sí estamos claros? En vez de que yo le restablezca, el paciente puede entrar en algún tipo de alteración y no se puede hacer eso. El rigor mortis, jóvenes, es cuando ya el paciente pasa mucho tiempo. ¿Sí? Después de que sucedió el paro, cambio respiratorio, y no le dieron el RCP, ya el paciente ya está con un rigor mortis, es decir, ya está frío. Yo ya no puedo realizar el RCP, jóvenes. Acordarás de eso. Y posiblemente una atención en accidentes masivos. Posiblemente. Claro, obviamente, jóvenes, en una atención en accidentes masivos, se deben primero, jóvenes, clasificar o seleccionar los de más graves a menos graves. Para que los más graves, y dependiendo del apoyo de un paramédico, un profesional, posteriormente realizar un RCP. ¿Sí estamos claros? Pero esas condiciones, jóvenes, quiero que se acuerden en la cabecita. Quiero que se acuerden en las cabecitas. Muy bien. Ahora, ¿qué es? Miren, lo que dice que es el ABC del RCP. Primero, jóvenes, es vías aéreas. Abrir vías aéreas, lo que les dije. Abrir vías aéreas. ¿Ya? Lo otro, jóvenes, verificar la respiración. Verificar la respiración. Y el último, jóvenes, la cabeza hacia atrás o verificar la circulación. Este, jóvenes, es el ABC básico de la RCP. Siempre acuérdense de eso, jóvenes, ¿cuáles son los pasos del ABC? Abrir vías aéreas, la A. ¿Ya? La B, respiración o ventilación. Y la C, la circulación. Esas son las palabritas claves, jóvenes, para verificar y los pasos iniciales para realizar un RCP. Y, miren ustedes, déjenme medicar acá. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo abrir, jóvenes, vías aéreas? Es obvio, jóvenes, es obvio que si yo le veo a un paciente que está recostado. Es obvio, jóvenes, que yo primero tengo que levantar el mentón. Ya, la frente hacia atrás y esta partecita, jóvenes, miren cómo lo está colocando. La frente hacia atrás, hacia arriba el mentón, ¿sí? Y aunque ustedes no crean, jóvenes, la permeabilidad, ¿sí? Se comienza a verificar de mejor manera, miren ustedes. Porque si la persona está así agachada, la permeabilidad disminuye. Por eso, jóvenes, abrir vías aéreas involucra levantar el mentón y la cabeza hacia atrás. Eso, jóvenes, me va a facilitar mucho a que el paciente pueda respirar. Y si no puede respirar, yo le tengo que administrar, jóvenes, ya sea con un ambú o directamente con la boca ventilatorio. Ya, me va a facilitar mucho, jóvenes, de que a mi paciente le llegue de mejor manera el oxígeno. Bien, eso es lo que es las vías aéreas. Abrir vías aéreas, mentón hacia arriba, frente hacia atrás. Bien, ¿para qué, jóvenes? Para poner en el teclazo lo que es la conductibilidad o la permeabilidad del sistema respiratorio. Bien, la B, jóvenes, ¿qué es la B? La B es verificar la respiración o ventilación. Miren ustedes. ¿Cómo voy a verificar yo la respiración, jóvenes, viendo? Si la respiración se está dando de una manera forzada, pero todavía existe respiración, es porque yo ya tengo que valorar que en la B, la respiración puede estar forzada, pero está presente. Débil, pero está presente. Bien, ahora, si yo no veo, ¿sí? Como ustedes ven, miren cómo está viendo el que está realizando el ABCP, viendo los pasos del ABC. Si yo no veo una extensión muy notoria, jóvenes, del pecho, me puedo acercar y con mi mejilla, jóvenes, sentir si de pronto existe la respiración o ventilación del paciente. Bien, y si muy expensas de eso, yo ya no le siento. Puedo traer un espejo, un espejo, jóvenes, y colocarle aquí. ¿Para qué? Para ver si se empaña. Miren ustedes. Miren, jóvenes, en qué se involucra la respiración o ventilación. Verificar, jóvenes, si existe una expansión del tórax. Y si no existe una expansión del tórax, acercar y verificar si existe un leve murmullo, una leve brisa de aire. Si no siento eso, jóvenes, colocar un espejo debajo de la nariz para ver si se empaña y verificar si está respirando. Bien. Y por último, jóvenes, la circulación que aquí se engloba. Si aquí es la respiración, ya aquí es la frecuencia cardíaca. Verificar, jóvenes, en la circulación pulsos. Miren cómo está aquí topándole. Le está topando de manera inicial en el pulso radial. Pero, jóvenes, el pulso carotidio es el que se utiliza, ya, a nivel de una emergencia. Entonces, verificar, jóvenes, circulación, verificar pulsos, ya, verificar el tono, verificar si hay posible contar la frecuencia cardíaca a ver si de pronto el paciente está con una taquicardia o una bradicardia. Lo mismo puede suceder en la respiración. Si yo ya veo que existe una expansión, pues voy a validar, voy a verificar cómo está la respiración, si está acorde, si existe algún problema, si existe una disney o de plano, jóvenes, existe una apnea. Que esos términos, jóvenes, deberían ya estar muy claros aquí. Vamos, jóvenes, a la cadena de supervivencia. Miren, esta cadena se aplica, jóvenes, a nivel general. Posiblemente puede ser conocimientos mundiales que se deben manejar, ya. ¿A qué enfoca, jóvenes, el reconocimiento precoz? Perdón, ¿qué es lo que involucra la cadena de supervivencia? En sí, jóvenes, cuatro puntos fundamentales dentro del RCT. La cadena de supervivencia, es decir, la secuencia que yo tengo que hacer, jóvenes, ya. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para evitar problemas? Lo más básico que se puede hacer antes, obviamente, o después de que venga un profesional y pueda aplicar ya los residuos con conocimientos de causa, aplicando medicamentos, qué sé yo. ¿Cuál es ese, jóvenes? Un reconocimiento precoz y pedir ayuda, ¿sí? ¿Cuál es el primero, jóvenes? Reconocimiento precoz y lo más lógico, jóvenes, volver a pedir ayuda. Yo les dije en la anterior clase, jóvenes, por favor, si ustedes están conscientes de lo que están haciendo, jóvenes, sí, por favor, ustedes tienen que hacer. Si no, no, porque se pueden meter en problemas, ¿sí? ¿Por qué hago esto, jóvenes? Para prevenir la parada cardíaca, ¿ví? Si yo ya veo que el paciente está con una taquicardia, ¿ya? Que se existe inquieto. Lo más fácil, jóvenes, comunicar de una manera precoz, ¿para qué? Para que lleguen a tiempo y puedan hacer algo por el paciente. Primera cadena de supervivencia, jóvenes, es el reconocimiento precoz y pedir ayuda. ¿Para qué? Para prevenir la pérdida cardíaca o la parada cardíaca, ¿sí? Jóvenes, después, el RCP precoz. ¿Qué es el RCP precoz, jóvenes? Lo que ya vamos a ver, el RCP básico, ¿sí? Que ya compromete presiones, insuflaciones y verificaciones, si estamos claros. ¿Por qué se realiza eso, jóvenes? Para ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo, jóvenes? Porque yo tengo que esperar hasta que venga algún profesional o venga alguna ambulancia, ¿sí? O venga algún equipo médico a ayudarme a que ya con conocimientos, con equipos, me puedan ayudar para ganar tiempo. Miren, la segunda cadena de supervivencia. La tercera, jóvenes, este es la colocación de una desfibrilación precoz, ¿sí? ¿Qué quiere decir, jóvenes, que aquí, lastimosamente, ya no me sirvió el RCP precoz, ya no me sirvió? ¿Qué necesito hacer, jóvenes? Estimular ahora sí, ya con corrientes eléctricas, lo que es la desfibrilación. Si estamos claros. ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Ya? ¿Por qué le voy a meter corriente al corazón? Porque, jóvenes, el corazón se me está parando. Y yo les dije, el corazón no es solo sangre, jóvenes, el corazón no es solo musculo. El corazón es un sistema de conducción cardíaca eléctrica. Si el corazón se me está parando, ¿ya? ¿Qué necesito, jóvenes? Meteor electricidad. Y eso es el desfibrilador precoz. Para reiniciar el corazón, miren. Yo no puedo, jóvenes, por más que quiera, yo no puedo hacer y dejar que el corazón se me vaya. Por eso se les desfibrirá a las personas jóvenes. ¿Cuándo desfibrilan? Cuando el corazón se está parando. Si no me funcionó el RCP, el desfibrilador jóvenes, aquí, obviamente, que ya los últimos dos puntos, ya son atenciones de ambulancia o, en su defecto, jóvenes, atención hospitalaria. Miren, porque yo no voy a tener a la mano un desfibrilador. No voy a tener a la mano un desfibrilador. ¿Sí? Y por último, jóvenes, cuidados post-resucitación para restaurar la calidad de vida. Aquí ya se puede colocar digitálicos, medicamentos al corazón, ¿sí? Antitrombóticos. Miren, ¿por qué, jóvenes? Porque esta atención ya es hospitalaria. Eso, jóvenes, es la cadena de supervivencia. Yo no me puedo saltar desde la llamada, no le puedo mandar una desfibrilación. Tengo que realizar, jóvenes, un RCP precoz. Si no funciona el RCP precoz, prosigo, jóvenes, a la desfibrilación. Y después de la desfibrilación, cuidados post-resucitación. La secuencia, jóvenes, por eso es una cadena, porque va de un lado al otro, al otro y al otro. Yo no puedo pasarme del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero. No, primero es de primer paso. Segundo paso. En adultos. Miren, ¿por qué ya le estamos dando, jóvenes, un RCP a un adulto? Porque ya es un paro cardio-respiratorio. Ya confirmé que el paciente no me responde. Ya confirmé que está perdido la conciencia. Ya confirmé, jóvenes, que no existe signos vitales. Prosigo, jóvenes, ¿a qué? Hacer el RCP. Recordarán que lo que vimos anteriormente era primero PCR. Paro cardio-respiratorio en adultos y paro cardio-respiratorio en niños. Ahora, después de que yo ya entendí lo que era paros cardio-respiratorios, voy a aplicar, jóvenes, el RCP. En adultos, pasos a seguir, jóvenes, primero, escena debe de estar segura. Si el paciente se desplomó, digamos, en un lugar que estoy corriendo yo mismo riesgo, debo asegurarme, jóvenes, de que ese lugar sea seguro para aplicar el RCP. ¿Sí? Yo debo, jóvenes, verificar. Porque si yo me coloco a hacer el RCP, se caiga también la pared y me muero. Primero tengo, jóvenes, que verificar que el lugar donde estoy realizando el RCP sea seguro. ¿Ya? El PCR, que ya tienen que ser PCR en adultos, primero, jóvenes, abrir vías aéreas. ¿Ya? Y nos regresamos aquí. Nos vamos, jóvenes, a verificar pasos del RCP en A. Abrir, jóvenes, por favor, vías aéreas en el ABC. Abrir vías aéreas. Una vez de que yo ya abrí las vías, jóvenes, ¿cómo le abrí la vía? ¿Ya? La mente, la frente hacia atrás, el mentón hacia arriba, jóvenes, una vez que yo ya abrí vías. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito hacer, jóvenes? Iniciar ciclos. Aquí, jóvenes, quiero que entiendan. La primera iniciación, jóvenes, son ciclos de compresiones cardíacas. ¿Sí? ¿Cómo son las compresiones? Miren cómo está la persona aquí haciendo el RCP. Primero, jóvenes, indicaciones antes de realizar el RCP. El paciente, el PCR, jóvenes, tiene que estar colocado en una superficie dura. Ya sea en el piso o ya sea en alguna cosa, pero no en una estructura blanda. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero profe, el paciente está en la cama y me voy a hacer el RCP. Error. No se puede hacer, jóvenes, en una superficie blanda. La respiración cardiopulmonar o la respiración cardiopulmonar, perdón, sí, se hace en una superficie dura. ¿Por qué? Porque yo voy a comprimir. Y si yo estoy comprimiendo en algo blando, como es la cama o el colchón de la cama, no voy a tener el efecto deseado. Por eso, jóvenes, lo primero ya es que el paciente, el PCR, el paciente con paro cardio-respiratorio, esté en un lugar que esté recto y esté en un lugar duro, ya sea en el piso, ya sea en una mesa, ¿sí? Pero no en algo blando, jóvenes. Lo otro, las consideraciones que yo tengo que tener, jóvenes, a mi paciente. Yo siempre les digo, jóvenes, a todos los chicos que vienen a clases, yo les digo, jóvenes, cuando ustedes ven un paciente que está con paro cardio-respiratorio y le están dando primeros auxilios, jóvenes, por favor, desabrochen todo lo que ajuste en el cuerpo. Por ejemplo, si es un hombre, ¿qué tienen que desabrochar, jóvenes? La correa. Si es que es posible, desabrochen los botones de la camisa. Si es posible, jóvenes, sáquenle los zapatos. Desabrochen. ¿Por qué? Porque eso me va a facilitar, jóvenes, la circulación. Ahora, si es en una mujer que le voy a hacer RCP, pues tengo que verificar, jóvenes, lo mismo. Si está con correa, tengo que aflojarle, aflojarle el sostén. No es por netamente otras cosas, sino es para facilitar, jóvenes, la circulación. Miren ustedes. Después de que ya completé ese tipo de estructuras, jóvenes, sí, o de especificaciones previos a la colocación o a la realización del RCP, la persona, jóvenes, que va a realizar el RCP se debe colocar en la parte lateral, ya sea izquierda o derecha del paciente, donde más le convenga, ¿sí? Y se tiene que colocar, jóvenes, de rodillas, ya, al lateral del paciente. ¿Y cómo comienzan a hacer las compresiones, jóvenes? Primero, con la mano, así. Ahí, jóvenes, aquí está una mano, aquí está la otra mano, y así van las compresiones, jóvenes. Con todo el peso del cuerpo, ahí. Los brazos de la persona que está haciendo el RCP, jóvenes, no pueden estar torcidos así. Tienen que estar rectos y con el peso del cuerpo, jóvenes, así. Ahí, ahí. Esta parte, jóvenes, de la palma de la mano, tiene que ser presión. ¿En qué estructuras? A ver, jóvenes, vas a hacer presión en el esternón. Ahora, jóvenes, ¿por qué me sirve esto? ¿Por qué, jóvenes? Porque yo tengo que ubicarme en el cuerpo del esternón. No en el manubrio, no en la focbicisifoides. Porque ustedes se dan cuenta, miren, jóvenes, ¿qué es esto? Miren ustedes lo que son, jóvenes. Estas partecitas son uniones. Mira, esta partecita de aquí, jóvenes, es una escotadura. Ahora, si ustedes ven, miren, si yo hago presión, se me puede lesionar el manubrio junto con el cuerpo external, ya. Y si yo hago muy abajo, si yo hago muy abajo, jóvenes, la presión, ¿se me puede o no se me puede lesionar, jóvenes, la unión del cuerpo con la focbicisifoides? Por eso yo tengo que hacer, jóvenes, en el cuerpo external, miren. Pero el cuerpo external, jóvenes, como ustedes ven, es una estructura que tiene varias partes. Yo siempre, jóvenes, les divido el esternón en tres. Le divido una. Vamos de aquí. Le divido en tres partes, jóvenes. Le divido en una parte, ya, y en otra parte. Ahí están, jóvenes, las tres partes del esternón, ya. Este, ¿cuál va a ser, jóvenes? Un tercio superior del cuerpo external, tercio medio del cuerpo external y tercio inferior del cuerpo external. ¿Dónde van a ser las compresiones, jóvenes? ¿Dónde van a ser las compresiones? Las compresiones, jóvenes, van a ser en el tercio. ¿En qué tercio, jóvenes? ¿En qué tercio van a ser las compresiones? ¿Qué me responde? ¿Ah? ¿En qué tercio van a ser las compresiones, jóvenes? En el tercio medio. Miren, en el tercio medio, jóvenes, van a ser las compresiones, ahí. Ni muy arriba, porque me pueden lesionar, jóvenes, del manubrio external, ni muy abajo, porque me pueden lesionar apófisis, si fue de ahí. Miren ustedes, jóvenes. Esto es anatomía básica, jóvenes, que espero que hayan estudiado en su debido tiempo, jóvenes. ¿Dónde van a ser las compresiones? Sí. ¿Dónde van a ser las compresiones, jóvenes? A nivel del esternón. Específicamente, profe, ¿dónde? En el cuerpo esternal. Pero ¿dónde? En el tercio medio del esternón. ¿Por qué? Porque si yo hago muy arriba, puedo lesionar, jóvenes, la unión entre el manubrio y el cuerpo esternal. Si yo hago muy abajo, puedo lesionar, jóvenes, la unión entre la apófisis y poidea con el cuerpo esternal. ¿Bien? Y ahí comienzo a ser. ¿Sí? Comienzo a ser. El corazón, jóvenes, ¿dónde se va a ubicar? ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez les hice un gráfico. ¿Dónde se va a ubicar, jóvenes, del corazón? Le voy a colocar un óvalo. ¿Dónde se va a colocar el corazón, jóvenes? Más o menos, por aquí se va a colocar el corazón. Más o menos. ¿Ya? Más o menos se va a colocar el corazón aquí. ¿Ya? Más o menos. Por eso, jóvenes, ¿dónde debo hacer la compresión? En el tercio medio. Ahí está su corazoncito, jóvenes. Pongámosle rojito para que vean. Ahí está el corazoncito. Más o menos. Bien. Entonces, si yo hago la compresión en el tercio medio, jóvenes, estoy haciendo compresión cardíaca. Si mi corazón no se está parando, compresión cardíaca. Gracias.